Tuvimos un encuentro inesperado hoy, llegando a Tandil. Fíjense lo que pasó y fíjense lo que es la acción comunitaria entre dos personas ante un peligro eminente. ¡Dale, ma! ¡Dale, ma! ¡Dale! ¡Dale, Rujito! ¡Dale! ¡Hacele señas, por favor, capo! ¡Sí, dale, dale! ¡Dale, con tôi! ¡Listo! ¡Listo! ¡Dale, le doy! ¡Dale, ve, ve, ve! ¡Dale, le doy! ¡Apinaran, a final! Bien, bien, bien. Y lo venía escuchando el hijo de puta, y le daba al bombín, lo destapé y le daba al bombín. Bueno, quedó grabado. Para la historia. Ah, la puta madre que lo parió. Una anécdota más. No sé. Cuidado. Qué loco. Bueno, el vuelo salió todo bien. Eran dos, no era una sola. Sí, ¿y esto lo tenías a mano? Yo creo que el 13 se va a dar cuenta, ¿eh? Sí. Capaz que se viene cargado hasta que frena. Bueno, me alegro todavía. No, esta la tengo siempre mal. Gracias por la experiencia. Bueno, son las cosas que se dan en la vida cotidiana y estar atento con la cámara. Lástima que tenía el celular, no pude sacar la cámara de video a largo tiempo. Y estaba entre ayudar y filmar y dije, bueno, voy a hacer lo que salga. Y creo que el testimonio es bueno tenerlo. Más allá de que se vivió un momento difícil y uno tiende a ayudar, creo que uno ayuda de muchas formas. Y en ese momento creo que la mejor forma de ayudar era registrar el valor y la intención de ayudar al otro. Creo que eso fue lo mejor que pude hacer en este viaje. Que sea todo para bien. Que sea todo para bien. No. 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 No.